Se lanzará, en tu cuerpo se crecerá, en nuestro amor. Se lanzará, en tu cuerpo se crecerá, en tu cuerpo se crecerá. Se lanzará, en tu cuerpo se crecerá, en tu cuerpo se crecerá, en tu cuerpo se crecerá. Se lanzará, en tu cuerpo se crecerá, en tu cuerpo se crecerá, en tu cuerpo se crecerá. Se lanzará, en tu cuerpo se crecerá, en tu cuerpo se crecerá. Se lanzará, en tu cuerpo se crecerá.